Con la presencia del director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, el gobernador de Nariño, Rato Elgado Guerrero, presidió en Pasto un nuevo comité departamental ampliado de gestión de riesgo de desastres con el fin de adoptar acciones puntuales de prevención y atención ante el incremento de la actividad sísmica en los volcanes Chiles y Cerro Negro en la frontera con el Ecuador. Durante este comité se adoptaron importantes decisiones en cuanto a la atención inmediata y de orden preventivo. Primero vamos a atender los afectados por el sismo, porque hubo afectados en estos tres corregimientos, en esas tres zonas de impacto. Hoy ya se están entregando los equipos de carpas, cobijas, tapabocas y los otros elementos que sean necesarios. A partir de hoy se monta un puesto de mando unificado en Cumbal, con personal del orden nacional, departamental y local permanentemente, donde se va a monitorear todo el esquema de prevención, de alistamiento y de atención si es necesario. Estamos trabajando en el marco de una declaratoria de calamidad, en primer lugar. Segundo, la definición del mapa de amenaza para tener los escenarios importantes. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres anunció también acciones en cuanto al tema de comunicaciones. Se tiene también todo un esquema de revisión de la parte vial, maquinaria amarilla ya ubicada por la Gobernación, a complementar la maquinaria amarilla que se requiere a nivel nacional, porque vamos a hacer limpiezas y adecuación de vías para acceso y también para salidas. Tenemos el trámite con la Cancillería para utilizar las vías del hermano país de Ecuador y poder hacer un trabajo de disponibilidad. Vamos a hacer el trámite para que el aeropuerto de Ipiales, como puente aéreo que pueda servir, tenga la disponibilidad ya que tiene algunas restricciones y estamos haciendo todo un esquema de montaje de comunicaciones para sistemas de alerta temprana. Lo importante es que ya en la zona están los organismos operativos nuestros haciendo todo un esquema de instalación de comunicaciones. A través de un enlace en cadena de las emisoras de la red indígena Rincopi, mecanismo que se usará de manera periódica mientras dure la emergencia, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, hizo algunas precisiones con respecto al tema de evacuaciones que en el momento deben hacerse. Una evacuación masiva no está considerada en el momento. La doctora Marta Calvache del Instituto Geológico Colombiano dijo que habrá que esperar que los volcanes muestren otros signos que aún no los muestran en buena hora antes de pensar en evacuaciones masivas. Pero sí son unas evacuaciones preventivas, individuales. ¿De quiénes? De las personas cuyas casas resultaron muy afectadas por los sismos. Hay casas alrededor de 22 en el momento que se han identificado, casas que no pueden ser habitadas porque en cualquier momento colapsan y afectarían las personas que se encuentren dentro. También se va a pedir a las familias que viven muy, muy cerca al cráter o a la cima de los volcanes o en los cañones de los ríos también salir a sitios más seguros. De igual manera, el mandatario regional explicó cómo se continuará haciendo el abastecimiento de agua potable para los corregimientos y veredas afectadas. En el tema del agua, en el caso de Chile, seguirán siendo abastecidos por cuatro carros tanques y luego se están instalando tanques de almacenamiento. Se van a ubicar cinco en sitios diferentes para que allí lleguen los tanques, depositen el agua y puedan ir por nuevos viajes de agua potable. Igual sistema, de ser necesario, se va a establecer en Panam, porque al parecer también comienzan a mostrar signos de contaminación las fuentes de agua en Panam. En el caso de Mayasquer se van a transportar inicialmente hoy mil doscientas bolsas de agua de seis litros cada una, pero la idea es completar al menos tres mil trescientas para tenerlas de reserva en Mayasquer. Por cuanto de llegarse a afectar las fuentes de agua, ustedes saben, es muy difícil allá abastecer por carro tanques. En temas de salud se anunció que se están montando módulos de estabilización y clasificación con el Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Cruz Roja para temas de prevención y promoción. También ya se ha dispuesto un esquema para la asistencia humanitaria. Vino un bramido y ya siguió moviendo todas las cosas, nos dio botando los platos, todo, y ya se siguió moviendo todo, el agua lo mismo se regó limpio. Entonces de ahí nosotros salimos afuera, ahí se dijo con el susto y todo salimos afuera con mi papá y después ya comenzaron las tejas a bajarse limpio, eso quedó, ahí se dijo limpio desde... Ahí sí, solo la chonta nomás quedó. Primero eran chiquiticos los temblores, ¿no? Cinco, hubieron. Después ya comenzaron a... Ya fue grande. Yo estaba estilando el café y lo floreó todo, todo lo floreó al suelo. Ya se cayeron todo y después ya pasó, señores. Entonces nosotros que nos acabamos de salir, entonces pasó uno más fuerte y ahí fue que se nos cayó un poco la casa. Entonces las paredes, el techo, se cayó al piso, entonces esas horas ya no salimos, ya nos quedamos afuera nomás por su noche, ya no quedamos en la casa, sino afuera nomás. Yo creo que cuando hay tantos sismos, hay muchísimos sismos, digamos más de 20, 25 sismos mayores de 3, de 3, 5 y de 4, y aún uno de 5, 8, pues cuando eso lo siente la gente, pues es entendible que la gente esté asustada, esté alarmada y tenga temor. Entonces hablábamos de que una cosa son los sismos, que pues están ocurriendo y que han afectado algunos sitios y pues asustan a la gente, y otra cosa es la actividad volcánica, que hay que ver cómo se va a desencadenar. Todavía, pues digamos como que esto es parte de esa reactivación, pero todavía no ha pasado nada desde el punto de vista volcánico. Hay el compromiso de formar un comité para el día de mañana, salir al resguardo de Mayasquer para mirar las estrategias de zonas de evacuación en una posible erupción de este cerro, pero pues sin embargo aún sigo preocupado, porque la comunidad está muy preocupada también allá por falta de los medios de comunicación, está desinformada. Hoy en la madrugada me llamaron que habían ellos sentidos 15 sismos, los había sentido la comunidad indígena. El señor gobernador de Nariño manda muchos equipos técnicos a todos los tres resguardos para que hagan una evaluación, Cruz Roja, bomberos, lo que es de salud también se suman, y muchas organizaciones más que a nosotros nos dan confianza para estar dentro del resguardo, y eso es lo que nos adquirimos una buena atención en un caso que se diera ya la erosión del volcán para que sean atendidos nuestros indígenas. Se ha sentido ya la presencia del gobierno departamental dentro de nuestro resguardo, y hoy pues con esto reafirmamos el compromiso que el gobernador del departamento tiene con las comunidades indígenas, con el pueblo de Los Pastos. Ante los compromisos que debe atender con el Ministerio de Hacienda en Bogotá en otros temas importantes para la región, el gobernador de Nariño delegó como su representante ante el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, que sesionará a diario, mientras dure esta emergencia, al subsecretario de Gestión Pública de la Gobernación, Carlos Mayual. ¡Gracias por ver el video!